¡Aplausos! Todo lo que nos acompaña en el día de hoy aquí a través de Deporte Vive Estamos aquí en la jornada número 2 de la UPSLMX El equipo de Coras que hoy recibe al equipo de Toros FC Partido correspondiente a la jornada número 2 de este grupo 4 El partido ya arrancó Ya llevamos dos minutos del partido iniciado Saque de manos a favor del equipo de Coras que busca la primera ahí ofensiva La retiene bien atrás el equipo de Toros Despeja al portero Luis Francisco Sandoval, el arquero La tiene el equipo de Coras, abren con Yañez Yañez, pero la marca es buena ahí por la banda Con este que es Colo, el Pallera 18 Rápidamente les comparto las alineaciones por el equipo de Coras En la portería de Mar Ortiz con el 3 David Rosendo Ramírez Con el 4 César Jiménez, con el 5 Emanuel Yañez Con el 8 Jorge Álvarez, con el 9 Alan Medina Con el 10 Daniel Arellano, con el 15 Irving Vázquez 18 Daniel Franco, 19 Eduardo Y con el 20 Juan Carlos Bernal Eduardo Lupercio es el Pallera 19 Por parte del equipo visitante, el equipo de Toros Con el número 1 en la portería Luis Francisco Sandoval Con el 98 Juan de Dios Vargas, con el 11 Yérime Valdán 84 Luis Ángel, con el 91 Diego Pérez, 51 Cristian Trejo Con el 70 el capitán Luis Ángel de la Torre, 64 Javier Rodríguez, 65 Andrés Salgado 22 Jesús Timote y el 55 Yamil Morrero Son los 11 que visten hoy la playera del equipo visitante de Toros Que viste completamente uniforme de rojo, playera, short y medias El equipo de Corras viste con playera blanca, short blanco y medias en color rojo En medio campo la recupera Corras Abre la cancha y por la banda la pide Este que es Medina La toca Manuel Que toca con Medina Uy ahí parecía una falta Y la marca el árbitro La infracción pegadito a la banda La comete el playera 22 Jesús Timote A poner el balón en juego Emanuel Yáñez Toca el medio campo Regresan con Yáñez Yáñez se apoya ahí En el medio sector Le quiere dar la vuelta Corras a la pelota Dueño del balón en estos primeros minutos El equipo de Tepic Por la banda de la derecha Van a intentar desbordar Pero roba bien el equipo de Toros FC Buscan un balón a velocidad Filtrado La tiene en zona de ataque el equipo de Toros Se quita el primero Dos compañeros en el área Pero bien ahí Corta la defensiva de muy buena forma Este que es Jiménez El playera 4 de Coras La presión es intensa del equipo de Toros Que consiguen un saque de manos Al impedir cómoda la salida del equipo de Coras Fíjate Como son las cosas no Diego Normalmente los Toros siguen algo de rojo Y este equipo viste de rojo Así es Toño Saque de manos a favor del equipo de Coras Se equivocan ahí En el saque lateral Los jugadores de Toros Y regalan la pelota En el medio campo ya la tiene Irving Vásquez Que toca desde atrás Y va a armar su ofensiva El equipo de Coras Con Emanuel Yáñez Conduce la pelota Levanta la carga Y se apoya bien Le hace la pared Y va a toda velocidad Alan Medina Medina pero el corte defensivo es bueno Le quedó poquito larga la pelota A Medina Despeja el equipo de Toros Ya tiene la pelota Este que es el capitán De la torre Que presiona muy bien A Álvarez Que va hasta atrás Con su arquero Demar Ortiz Que abre por banda de la derecha Va a intentar Coras Ahora por este sector Pero el cambio de juego es Bueno para Medina Uy parecía Que era un buen pase Un buen cambio de juego Para Medina El playera 9 Pero le quedó ligeramente alto La pelota Le faltó saltar Le faltó saltar Si saltó una tortilla Y no alcanzó a llegar Pero bueno Se queja de un manotazo El capitán Del equipo de Toros De la torre Y el árbitro marca La infracción Va a ser balón parado Para el equipo de Toros Equipo jalisciense Toño Que visita El día de hoy Aquí Tierras Nayaritas Si Que en su jornada O en su presentación Perdió 5-1 En casa Vamos a ver Vienen heridos Estos toros Habrá que ver Como reaccionan Ante unos Coras Que en este Pues terreno Venció 7 goles por 1 A los alvinegros Así es que bueno Pues un duelo De un necesitado Con uno que ya goleó En esta liga Que va arrancando Prácticamente Así es Mowgli con el servicio El disparo Pero muy arriba Del marco Que defiende Ademar Ortiz Se animó El equipo de Toros FC En este Rechace Después de un balón parado Pero el balón Se va muy arriba Sin complicaciones Ademar Ortiz Despeja Ahí en medio campo Quien la gana Es el equipo de Toros En el rechace Recupera Coras En medio campo Van a buscar De nueva cuenta Medina Por banda de la izquierda Es peligroso Y tiene habilidad En la marca Timote La marca es pegajosa Piden una falta Pero sigue con el balón Medina Que se lo quita Va por línea de fondo Al final Sigue Medina Con el balón En el centro Pero rechaza bien La defensiva Del equipo de Toros Fíjate Diego Esta puede ser Una de las llaves Importantes Para el equipo de Coras Por las bandas Sobre todo Desbordando Por parte de Alan Que ya lo vimos En el primer partido Huso dos anotaciones Y creo que será Interesante ver Ese duelo Que va a tener Con Camilo Este número 22 Al final Si abandonó La falta El balón Marca una mano El árbitro Y va a ser Balón parado Para el equipo de Toros Que Buscan arriba Pero corta De muy buena forma El central Jiménez Camilo A renudar de manos Busca a su capitán Que se acompaña bien Con este Playera 18 Pero al final Abandona la pelota Y va a ser Para el conjunto local Saque de manos Que va a ser Emanuel Yáñez Desde atrás Divide la pelota Buscando arriba A Lupercio Pero no se alcanza A hacer de las acciones Y filtran aquí Un buen balón Pero La cobertura defensiva Es buena Y al final Le cometen una falta Al playera 20 De Coras Bernal Con la pelota Coras El mismo Bernal Con el esférico Abre Tocan en medio campo Con Irving Vásquez Presiona Desde la salida El equipo de Toros Con el balón Irving Vásquez Que se apoya Con Jiménez Jiménez abre con Emanuel Yáñez Yáñez Se apoya bien Y busca en la profundidad A Medina Ahora si le cae la pelota A Medina Que va a mandar el servicio Viene al centro Pero muy pasado Le cae ahí A este que es Arellano El Tache Arellano Vuelve a mandar el servicio Le cae a Yáñez La baja de pecho Vio venir el remate De tres dedos Pero arriba En el primer intento De Coras Por conducto de Álvarez Se acompañaron Muy bien ahí Los del ataque Del equipo Local Pero el disparo Se va Muy elevado Primero aviso Del equipo de Coras Una jugada bien Trabajada Abren con Medina Que manda un servicio Pasado A segundo poste El Tachi Arellano Vuelve a mandar el servicio Dejan el balón Afuera del área Para que lleguen Y manden el disparo Terminen la jugada No cayó el gol Pero bueno Se tiene que seguir trabajando Sandoval El despeje Bota Ya va a abandonar Por línea lateral Que va A poner en acción Juan Carlos Bernal El lateral Derecho de Coras Ahí en medio campo Recupera el equipo De toros Por conducto de Trejo Levanta la cara Y buscaba arriba A su delantero Pero corta bien El medio campo De Coras Este es Emanuel Yáñez Con el Tachi Arellano Pegado a la banda Alan Medina Sigue el Tachi Arellano Ya desparramó a uno Sigue con la pelota El equipo de Coras Pero bien la marca De Camilo Tres Le quitaron ahí La pelota Y la tiene Yáñez Va a avultar la pelota Y va a llegar ahí A profundidad Es que es Lupercio Pero antes Marca Un fuera de lugar Y ya el arquero Estaba haciendo La cobertura Para que bueno No pudiera llegar El delantero Del equipo de Coras Así es que bueno Al final de cuentas El arquero puede llegar Pero está Señalándose El fuera de juego Que ya va a poner En movimiento Al equipo de toros El equipo De rojo El cuadro Tapatío Que hoy viene De visita Y quiere sacar puntos Porque en su primera jornada En su debut No les fue nada bien Ya Renudan Después del fuera de lugar Pero peina La defensiva de Coras Y le va a quedar Sin problemas El balona Ademar Ortiz Que con toda la calma Del mundo Observa la posición De sus compañeros Se bota A Jorge Álvarez En medio campo Para ver si iba La salida con él Pero ya salen Desde atrás Este es Emanuel Yáñez Con Alan Medina La marca es fuerte De Camilo Que le roba bien La pelota A Medina Y al final Consigue un saque de manos Para el equipo de toros Empezó intenso El equipo de toros Con la presión Al equipo de coras Se apoyan bien ahí Con este que es colo Filtra la pelota Se acompañan muy bien Abren la cancha Muy bien Va a venir el centro Cerraba el capitán Pero antes Marca un fuera de lugar El abanderado Se estaban asociando De muy buena forma En el ataque Los jugadores de toros Llegaba con mucha claridad Por banda izquierda El playera 55 Y a mil morrero Pero Estaba ligeramente Adelantado Ademar Ortiz Con Jiménez César Jiménez Central Regala la pelota Y se equivoca Y va con este Que es ya mil morrero Que toca con el capitán Luis Ángel de la Torre Que toca Atrás Y pierde la pelota Este es Lupercio Tiene la pelota El delantero De coras Lupercio Regresa Ahí en medio campo Van a llegar ahí En línea de fondo Pero Le vuelve a caer la pelota Al medio campo De coras Por conducto De Irving Vázquez Pedían una falta Irving Vázquez Sigue con el balón La pide Yáñez Por la banda de la izquierda Está solo Se acompañan ahí En medio campo El Tachi Abre con Emanuel Yáñez Medina Como siempre Pegado a la banda izquierda Va a encarar Recorta Va a mandar el servicio Peina Paisaba La pelota Pedían un desvío Los jugadores de coras Pero al final Va a ser saque de meta Para el equipo de Toros Luis Francisco Sandoval El arquero de Toros FC Con el despeje Jugando arriba El equipo de coras Presionando la salida Del equipo de toros Parece que va a dividir Y la van a pelear Arriba Son altos Los delanteros Del equipo visitante Y al final se equivoca Regala El balón No más poquito A zona de nadie Lo mandó Sandoval Ya con el balón Coras Atrás Con el samba El samba Bernal Con César Jiménez Emanuel Yáñez Recorta La pide el samba Y se la da Solo el samba Abre Con Bernal Tocan con Lupercio Pero gana muy bien La defensiva Por conducto de Trejo Pero abandona Por línea lateral Que va A hacer Jiménez El playera 20 De coras Toca en medio campo Con Irving Vásquez La pide Emanuel Yáñez Ya la tiene la pelota Tiene espacio Para avanzar Se bota Lupercio Y la pelota va con él Buscaba acompañarse Con Medina Pedió una falta Pero nada La tiene César Jiménez El central Toca de muy buena forma Con Lupercio Ahí la pared Buscaba entrar al área Pero corta bien La defensiva De nueva cuenta De Toros Le está faltando Ahí el último toque Al equipo de coras Para llegar con claridad A la portería Que defiende Sandoval Es cuestión de calma Diego Paciencia El equipo de coras Está teniendo el balón Está teniendo dominio Es cierto No se gana con eso Pero bueno Mientras el balón Esté más cerca De esa portería Es más fácil Que entre ahí Si recordamos La semana pasada En el partido Debut Del equipo de coras Unos primeros 10-15 minutos Muy intensos Del cuadro De Tepic Con llegadas Muy claras Que el arquero De Albinegros Era figura Pero después Empezaron a caer Las anotaciones Y con este ritmo Que tiene el equipo De coras En cualquier momento Pueden llegar Aquí la situación Será Nomás que no se descuiden Atrás Porque hay que recordar Que en la única llegada Que había tenido Albinegros Hizo la anotación Así es En la única clara Que tuvo Albinegros Les metieron el gol La tiene Medina La marca es de Camilo Sigue Medina Filtra la pelota Con Yañez Puede mandar el servicio Toca con Medina Pero corta La defensiva De Toros Que quieren salir A velocidad Pero bien Álvarez En medio campo Queriendo robar la pelota Pero la pelea El equipo de coras Filtra en el balón Pero muy largo Y además Parecía que estaba En posición adelantada El jugador Rodríguez Del equipo de Toros Esta tripleta arbitral Es de Aguascalientes Mi estimado Diego Desde Aguascalientes Hasta la ciudad De Tepic Vinieron Se apoyan con Lupercio Pegajosa La marca del equipo De Toros Toca Irving Vázquez Con Bernal De nueva cuenta Irving Vázquez Regresa con Bernal Más atrás Con el samba Que todavía Más atrás Con Ademar Ortiz Que toca con su central Jiménez Presionando mucho El equipo de Toros Jiménez Se apoya bien En medio campo Y le regresan La pelota Atrás con El samba Bernal Que buscaba El movimiento Del playera 10 Pero el balón Se va muy largo Y va a abandonar Por línea de banda No se entendieron En la jugada Al final de cuentas El touchy Retrocedía Mientras que el balón Fue a profundidad Y bueno Pues tendrán que ir trabajando Un poco más Este tipo de jugadas Entenderse Entre los jugadores Que están ahí En el terreno de juego Veremos si logra Generar alguna jugada Ahorita que tienen La pelota Los jugadores de Toros Pero rápidamente La pierden Parecía una mano Y el balón Va a ser Para el conjunto Tepicense Con El tachi Que le roban La pelota La pelea Lupercio Despeja La zaga Del equipo De Toros Y va a ser Balón de manos Para El conjunto De Coras Del deportivo Tepic Con Álvarez Que abre con Emanuel Yáñez Lo acompaña Medina También Álvarez Se equivoca En el pase Yáñez Pero le cae A este que es Irving Vásquez Se apoya con Lupercio Hace la pared Irving Vásquez Abre con Emanuel Yáñez Regresa con Álvarez Le piden Que se anime Pero Se apoya Con su compañero Bernal Corta la defensiva Le queda la pelota El rebote Puede pegarle Dispara En el fondo Francisco Sandoval Se recuesta De muy buena forma Y se queda Con el esférico Primer disparo De Coras Que va Entre los tres palos Del equipo Visitante Pero Sin ningún problema El despeje Es largo Sigue la pelota Ahí En zona de ataque Pero Sale Ademar Ortiz Jugando bien En su área Y con seguridad Se queda con el balón Y abre con Bernal Juan Carlos Bernal El samba Bernal Atiene Toros Buscando Brincar líneas La calla Ahí al delantero Este que es el Pallero 18 Que va a llegar a la línea de fondo Manda el servicio Muy machucado Que abandona Por línea de banda Saque de meta A favor del equipo De Coras Presionando La salida Del equipo De toros Ademar Ortiz Tomándose Todo el tiempo Del mundo Esperando que Se termine De Abrochar la cinta Su compañero Desde atrás Con el samba De nueva cuenta Con el central Que se apoya en medio campo Con Álvarez Regresan para Rosendo Ramírez Que abre Con César Jiménez Busca un pase largo Al Al movimiento de Lupercio Pero corta La saga de toros Con el balón El conjunto de rojo Uy Se complicaba El defensa central Y le presionaban Pero Al final Se la da su arquero Y divide Vuelve a recuperar El equipo de Coras Con Jiménez Abren con el Tacherellano Que tiene espacio Y claridad Puede desbordar Hay tres en el área Pero corta De muy buena forma Este que es Andrés Salgado Defensor del equipo De toros Le cae de nueva cuenta Al samba Con Irvin Vázquez Regresa con Manda el servicio Manda el servicio Ademar Ortiz La primera llegada Manda Ortiz Que deja En buena posición Alan Medina Que puede encarar En el mano a mano Es bueno Habilidoso El zurdo Pedido una falta Pero bien La defensiva Del equipo De toros Por conducto De Camilo La roba Emanuel Yáñez Y le cometen Una falta Ahí en medio campo Este playera 18 Colo Del equipo De toros Fíjate que el árbitro No le gusta Creo marcar muchas faltas Le está dando continuidad Al juego Si le está dando fluidez Al partido El equipo De el árbitro Central del partido César Jiménez Busca Lupercio La gana Se apoya bien Abren con Medina Que va a mandar El servicio Centro Pero el corte Defensivo Por conducto De Jesús Timote Pero se lo quita Centro de tres dedos El cabezazo Gol Gol De Coraz Gran servicio De tres dedos Por conducto De Alan Medina Y el delantero Centro del conjunto Tepicense Eduardo Lupercio Mete un remate De cabeza Imposible Para el arco Que defiende Luis Francisco Sandoval Se prende La gana De Bellavista Uno por cero A favor De Coraz Gran remate Lo que valió la pena Fue la jugada Que hace Por la banda Alan Medina Como se quita Al defensor Una jugada Por la espalda No supo Ni donde quedó El balón El defensivo Cuando pensó Cuando volteó Ya estaba Mandando al servicio Alan Y bueno Pues que alcanza A conectar Con esta buena estatura Y viene el peligro Lupercio Filtra Para Medina Fuera de lugar Ligeramente Adelantado Parecía el segundo Parecía el segundo De Coraz Robaron en la salida Y filtra muy bien La pelota Lupercio Que marcó ya Hace apenas Unos instantes De cabeza Tras la buena jugada De Medina Como lo comentabas Toño Veremos como Reacciona el equipo De Toros Después de ya Verse abajo En el marcador Te desea que era Cuestión de tiempo Paciencia Y seguir insistiendo Es lo que hizo El equipo de Coraz No se desesperó Al final de cuentas Consiguió el gol Pero tendrán que seguir En esa misma tónica El 1 por 0 No te garantiza mucho Ya vimos que el equipo De Toros Cuando se propuso Ir al frente Fue peligroso Si la primera Clara del partido Fue a favor de Toros Que sacó muy bien A Demar Ortiz Buscan El pelotazo A profundidad Pero corta bien La defensiva Con el balón Yamil Morrero Se acompaña con Vargas Que va con Trejo Abren por el sector De la izquierda Buscaban En medio del campo Pero la roba Coraz Quería ponerse a correr Este que es Daniel Franco El playera 18 Pero Le marcan una falta Le meten el brazo Y le impiden Seguir su trayectoria Rumbo al balón El balón Lo va a poner en juego El samba Bernal Con el tachi Bernal La pide Yáñez Con la pelota Ademar Ortiz Tiene tiempo Y visión Se acompaña Con Jiménez De nueva cuenta Ademar Ortiz Presiona al capitán De Toros Pero ya divide Este que es Ortiz Buscaban a Lupercio Que no alcanzó A peinarla La cortó De buena forma Camilo Despeja El equipo De Toros Que ya está perdiendo En este partido La tiene Álvarez Pero corta En el medio campo El equipo De Toros Dividen Y le cae A Medina Peligroso Este jugador Playera 9 Álvarez La roban Y van atrás De seguridad Con Jiménez Y bueno Habrá que ver En el segundo tiempo Si la condición Física Del equipo De Toros Aguanta Porque también El terreno De juego Es bastante pesado Pese a que no hay Mucho solo Mucho solo El día de hoy Si porque están Jugando muy intensos Y presionando muy bien Al equipo De Coras Sale desde atrás Medina Sigue con la pelota El zurdo Va a tirar el pelotazo Para Lupercio Pero le va a quedar largo Y al final No se meten en problemas Los defensas Le dice a su arquero Que por qué no salió Por la pelota Pero se amarró El arquero Dentro del área Chica Y mandan A tiro de esquina Puede ser de peligro El duelo interesante Entre el 22 Del equipo de Toros Y el 9 Que es Alan Medina Sigue dándose Por las bandas Y bueno Ya prácticamente Lo sigue A donde va Alan Medina Va al 22 Se están dando duro Ahí por la banda izquierda 5 de Coras En búsqueda Del remate Medina En la media luna Para alguna Segunda jugada Hacer El servicio El Tachi Manda al centro Quien remata Le queda alta Y la tiene ya El equipo de Toros Por el conducto De la torre La pelea Bien En la salida La escuadra de Blanco Y consiguen El balón Para un saque de manos Vamos A incorporar la pelota Bernal El samba Buscaba el movimiento De Lupercio Roba la pelota Y va a entrar Lupercio Al área Se acompaña De buena forma Busca a Medina El balón Es con El Tachi Perdón El zurdazo Cruzado El disparo Que se va ligeramente Desviado Del arco Que defiende Sandoval Avisó De nueva cuenta Coras El equipo De Toros Ahí en la defensa Dicen Porque No se hablan Bien Y tenemos saludos Miguel Ángel Rodríguez Saludos Del Deporte Vive Ramírez Terecita Vamos hermano David Ramírez Vamos Coras Vamos Toros Fans Dice Lili Jesús Salazar El mejor del equipo Es Alan Medina Grande el Chueco Dice gol De Cande Peña Alejandra Mendoza Vamos Toros Saludos Profe Pájaro Vamos con todo Y muy buena narración Dice Alejandro Mendoza Saludos a todos los amigos Que se siguen conectando Saludos Y gracias por acompañarnos En esta transmisión Y vamos a Palma Grande Oye Recuerden que antes De las 2 de la tarde Las cubetas La primera cubeta Dos por uno Y de 4 a 5 De 4 a 5 Al 3 por 2 Se anima Jiménez Pero Desviado El disparo Se animó al central Del equipo De Tepic Y si usted no escucha Manuel Gutiérrez En la transmisión Es que ya está En Palma Grande Ya pidió 2 cubetas Desde ahorita Para que le dieran 4 Se nos adelanta Manuel Es que está sediento El muchacho Buscan a Trejo El capitán Corta César Jiménez En el medio campo Toca mal el equipo De Coras Pero roba Viene Manuel Yañez Que va a mandar A velocidad A Medina Que ya vimos Que tiene calidad Manda al servicio Desvío Pasa la pelota Se amarra El arquero Pedían Un empujón Parecía pelota Que podía Cortar el arquero Sandoval Pero Se amarró Dentro del área chica Viene con la ofensiva El equipo de toros Filtran el balón Pidieron fuera de lugar Pero llega el disparo Buscaban Había fuera de lugar Sorprender En un pase Entre líneas Pero Adelantado Marca El abanderado Tiene que estar atento Coras En estos En estos balones Que mete entre líneas El conjunto de Toros Cuando el árbitro Pide una pausa Oye Dice un saludo Para toda la gente De San Blas Saludos para la flaca Luis García Estrada Ávila Eric Dice hola Saludos a todos Mis paisanos Coras Edson Andrés Aguilar Vamos Coras Saludos Toño Rodondo 100% americanista Claro Cuando ya hay una roja Del árbitro central A un miembro Del cuerpo técnico Del equipo De Toros Se fue De la boca ¿No? Algún reclamo Tal vez Pues si Se ve molesto Pero ya va a abandonar El miembro Del cuerpo técnico Del equipo De Toros Está tan segura La cancha Que no haya Por donde salir Dice Ademar Ortiz Dando indicaciones Esperando Que el árbitro Le permita Fíjate Fíjate Diego Creo que Exagera La gente De Toros En la banca Porque al final De cuentas El árbitro Creo que Ha estado Cerca De las jugadas Y ha estado Señalando Bien las cosas Si Si el reclamo Fue por el anterior Fuera de lugar Creo que si Era un fuera de lugar Claro Claro El árbitro Asistente Estaba colocado En buena posición Y es el El que le señala Al árbitro central Ademar Ortiz Está esperando El árbitro Que se Que se vaya El miembro Del cuerpo técnico De Toros Ya abandona Y ya Inicia De nueva cuenta Las acciones Del partido Ademar Ortiz Levanta la cara Nadie lo presiona Y manda a competir A Lupercio Que peina el balón Pero Le cae En el área A Sandoval Con todo el tiempo Del mundo Sandoval Divide la pelota Buscando Al capitán Trejo Que tiene altura La peina Pero La pelea Bien atrás Este que es Rosendo Ramírez En medio campo Con el balón El equipo de Coras Va a tener el balón Lupercio Que Le mete velocidad Sigue Lupercio Mete el cuerpo Y sigue con la pelota Lupercio Pide una falta Pero el árbitro No la marca Parecía Una patada Ligeramente Atrás A Lupercio Pero ya Con el balón El equipo de Toros Se pedía penal Pero no lo marca El árbitro Filtran el balón A zona de quien A zona de nadie Que dijo el árbitro Tu la vendes Yo no la compro Porque si Parecía Un pequeño Llegue A Lupercio El autor Del gol de Coras Hasta el momento Uno por cero El marcador Cuando ya llevamos Media hora De partido Movidito El encuentro Buen partido De fútbol Jornada número 2 De esta UPSL MX Ya te la vas aprendiendo Ya 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 Porque por momentos Parecía trabalenguas Lupercio Con Vásquez En medio campo Con Franco Franco con Lupercio Lupercio Que va a hacer Lupercio Abre con el Tachi Otro que tiene habilidad Y calidad Va a encarar Entre dos Buscaba Pero le roban la pelota La tiene el equipo De toros Y se equivoca En el pase Este que era Javier Rodríguez Ya la tiene Medina Que puede desbordar Y lo va a intentar La marca espejosa De Camilo Y bien Camilo Toño En el duelo Que mencionabas Le gana En esta ocasión A Medina Me parecía tiro de esquina Pero bueno Al final de cuentas El árbitro considera Que el último que toca El balón Es el jugador de Coras Y con ello Se da el saque de meta Pero el partido Está interesante Está en buen nivel El equipo de Coras Llegando Teniendo la posesión Y un equipo de toros Que por momentos Creo que hasta Está un poco amarrado Como que no se anima A ir mucho al ataque En la que ya se animó Creó Jugada de peligro Yo creo que es cuestión De que se animen Se la crean Y por ahí lo suelten Un poquito este equipo Si porque Tocan bien arriba Los de toros Cuando ya tienen la pelota En el último tercio Del equipo de Coras Buscaban En zona de ataque Pero El rechace Por conducto De Jiménez Ya la tiene Lupercio Lupercio Se quita el primero Y va Lupercio Sigue Lupercio Con la pelota Tiene espacio Lupercio Con Yañez Pero queda retrasado El balón Se incorporó al ataque Lateral izquierdo Del conjunto de Coras Pero el pase de Lupercio Lo dejó Ligeramente atrás El servicio del Tachi Va a cortar Camilo Pero rechaza Ahí en medio Peligroso Le pudo haber caído El rebote A Álvarez Pero despeja El equipo de Toros Se quiere animar Coras En estos Últimos 15 minutos Del primer tiempo Medina Buscaba desbordar Pero de nueva cuenta Camilo Le gana El 22 de Toros Buen duelo Que estamos viendo Por la banda izquierda Emanuel Yañez Con Jiménez Busca cambiar de juego Pero corta la pelota El equipo de Toros Pero le cae de nueva cuenta A Álvarez La roba Este que es Juan de Dios Vargas Va Vargas a velocidad El pase con el capitán Trejo Trejo Con este que es Yamil Morrero Pide una falta Le dice el Zamba Bernal Que le está dando La pelota Pero el árbitro Marca la infracción Veremos Si aprovecha Estos Balones parados Los jugadores de Toros Ya tuvieron una Hace algunos minutos Pero el centro quedó A media altura El árbitro va a colocar La distancia de La barrera Hay cinco en el área Del equipo de Toros Que va en búsqueda Del empate Van a meter la pelota Al centro del área Ojo con Trejo Que tiene altura Pero tocan corto El disparo A Yamil Ortiz A dos manos Manda A tiro de esquina En una jugada Quieren sorprender Los jugadores de Toros Y el disparo Fíjate Luis Ángel González Diego Este tipo de jugadas También es importante Para abrir la opción Cuando no puedes Hacer O llegar tan claramente Los disparos De largo A media distancia Pueden ser una llave Importante para el equipo De Toros Rechazan En el tiro de esquina El equipo de Coras Y vienen a toda velocidad En el contragolpe Se incorpora Al ataque Jiménez Que abre con Medina Regresa Jiménez Jiménez va a llegar A línea de fondo Manda el servicio De pierna izquierda Quiere rechazan al arqueo Le queda a Lupercio Y le pega Rechazan a la línea Alejandro Alejandro gracias Por transmitir Por este medio Solo así puedo ver A mis Coras jugar Saludos desde Tijuana Baja California Toño se iba a vender Jerseys de Coras Todavía no nos informa La directiva Nos decían que Estos uniformes Se los mandan Directamente de la liga Entonces habrá que ver Si ponen a la venta Saludos desde Martínez de la Torre Veracruz Saludos Blando Razón Saludos La Champagne A mi buen amigo Vamos Coras Antonio Corona Allán Ruiz La capital De las gorditas Con pollo Y está pidiendo cambio Por allá El jugador de Toros Parece que no puede recuperarse Si se dieron duro Los dos En búsqueda De la pelota Se disputó Con mucha intensidad La barrida Del defensivo de Toros Que no alcanzamos A ver Cuál era El número Que traía El jugador Pero ya pidieron el cambio Y las asistencias Siguen Revisando a Medina Porque la entrada Fue fuerte Oye Luz Martínez Dice Vamos Toros La mejor vibra Desde Tezihuetlán Puebla Que ande Peña Saludos De la colonia Emilio M. González Y nosotros le recordamos Que en Ferro Materiales Y Piso Boulevard Del amigo Domingo Pintado Va a encontrar lo mejor Para construcción Si no lo tenemos Se lo conseguimos Estamos en Boulevard Tepic Jalisco En la capital Nayarita Ferro Materiales Y Piso Boulevard Saludos Para Roberto García Saludos desde Aguilera Veracruz Órale Un saludo a la gente De Veracruz Que también Está muy al pendiente De esta transmisión Y a todos los amigos Que se siguen conectando Los invitamos Para que compartan Nuestra transmisión Para que nos regalen Un like Por supuesto Para que sean más las personas Que pueden disfrutar De este encuentro Cuando ya estamos A punto de entrar A lo que es La recta final del cotejo Y que lástima Que no pueda recuperarse Este elemento Del equipo de Toros Mi estimado Diego Si desafortunadamente Diego Pérez Defensor central Del equipo de De Toros Oye Leo Tevez dice Que buenos juegos Tiene esta liga Arturo Miramontes Estos coros Si sienten la camiseta Vamos a ganar Saludos Órale Ahí está el punto de vista De la afición Si saludos Y agradecer A toda la afición Que nos sigue A través De todas las plataformas Abandona El terreno de juego Este que era Diego Pérez Agilizaron Los calentamientos Los hombres de banca Del equipo de Toros Y ahí tenemos A Marcelino Bernal Quien bueno Marcelino Como estas Buenas tardes Vamos a saludar El día de hoy Te vamos a poner a trabajar Si no Pues digo No vienes de Ockinman No No Si cobre En euros Fíjate Que onda Marza Como estas Platícanos Algunos elementos De aquí Jugaron en tu equipo De tercera división Si bueno Si algunos Algunos ahí Participaron Ahí Con nosotros En tercera Y la verdad Que son buenos elementos Buenos elementos Que ya tienen Trajectoria Dentro del sector Amateur Y un poquito En el profesional Y siempre lo han hecho Lo han hecho bien De alguna manera No se porque ha pasado Que no se han podido Consalidar una categoría superior Oye Como el nombre de Coras Jala mucha gente Si Si Y bueno Y ahora también Es una novedad De este equipo Esta liga Entonces Pero la gente Aquí te das cuenta También de que la gente Está ávida Del fútbol profesional Que la gente Está al pendiente Siempre está la expectativa Y bueno Sabe que hay partido De fútbol profesional Ahí está Pronto Te veremos dirigiendo No se Vamos a esperar Vamos a ver Podría ser Suelta la primicia La exclusiva Nada Todavía Todavía no Gracias Marcelino Y anda Ya verlos Poquito Pero le sacamos palabras Para que luego No diga que Luego te pasamos el cheque Tú no te preocupes Muchas gracias Marcelino Bernal Tú no te preocupes Algún día va a llegar Por transferencia Para no arriesgar Aquí Con tanto Bueno Pues ahí está Y a esperar el cambio Diego A esperar el cambio Ya Ya ingresó El relevo Del jugador Lesionado Diego Pérez Ingresó Con el 47 José Hernández Órale Ahí el playera 47 Últimos minutos Del primer tiempo Uy Parecía que salía En buena posición Por banda izquierda El jugador de toros Pero de nueva cuenta Los toman adelantados Quieren ganarle Las espaldas A los defensivos De coras Intentando Entre líneas Los jugadores de toros No te puedes quejar Diego Hoy compartiste micrófonos Con un ex mundialista Si, si, si Pocas veces Emanuel Yáñez Buscaba a Lupercio Que comete falta Lupercio Cuando buscaba El balón En el pase de Yáñez Sí, accidental Completamente Levanta la pierna Pero igual duele o no Sí, igual Accidental o no La fuerza con la que van Por el balón Siempre es la misma Es intensa Se duele mucho El jugador de toros Oye, por aquí Siguen llegando Algunos saludos Saludos Y un saludo Y un saludo para los narradores Gracias Y Diego Pérez Y vamos Vallarta Ahí está Sale en buena posición Ahora sí El equipo de toros Pero a Chica Además a Ortiz Pero al final Si la marca Levantó la bandera El asistente Y el árbitro Marca El fuera de lugar Pero intentando Esos pases Entre líneas Los jugadores de toros Ya entramos Al minuto 41 Últimos Minutos De este primer tiempo Que gana Coras 1 por 0 Con gol de Lupercio El samba Bernal Se apoya con Jiménez Pegado a la banda Yáñez Se anima Jiménez Toca ahora sí Con Yañez Regresa con Jiménez Uy el choque fuerte Pero se levanta Sin problemas Camilo Y te voy a decir una cosa Falta no era El choque fue fuerte Fue un choque Pero falta no era Al final de cuentas El árbitro dice Decide pitar Pero creo que No hay intención De cometer una falta Y si te pones a ver El físico de Jiménez Y de Camilo Sí Sí hay gran diferencia Echaron la carrocería Sí la carrocería encima El recién ingresado Hernández Pero la roba Medina Filtra el balón Medina para Lupercio Que va a entrar al área Pero corta La defensiva Del equipo de Toros Por conducto de Andrés Salgado Va a ser Tiro de esquina Diego que diferencia El partido anterior El equipo del Vinegros Bueno en el primer tiempo Se llevó Se llevó 4 goles Ahora El marcador es más cerrado 1 por 0 Pero al final de cuentas Este equipo de Coras De alguna forma Está insistiendo Insistiendo Pero el marcador Es por la mínima diferencia Sí porque el equipo de Toros También viene de Recibir 5 Una goleada 5-1 Pero está jugando Un buen partido El día de hoy 1 por 0 El Tacherellano Con el tiro de esquina Llega la pelota El remate La línea Lupercio El palo Otra vez Jiménez Serie de rebotes Dentro del área Entre el defensa El portero Y el poste Salvaron a Toros Que lanzan rápido Ahí arriba La tiene Toros Pero abandona el balón Y al final le deja ahí Un recuerdito franco Al jugador de Toros Que le reclama Ya había abandonado El balón La banda Pero se salvó Toros Del segundo Sí Acá medio Se calientan los ánimos Y al final de cuentas El árbitro dice Tranquilos Todo el mundo Quieto Será el saque lateral Para el equipo De los Coras 43 minutos Recta final Recta final Del primer tiempo Con el balón Irving Vásquez Toca con su central Ramírez Que abre con Bernal Regresa Con Ramírez Y atrás Con Ademar Ortiz Que ve a Yañez Está solo Pero Ligeramente alto El servicio De Ademar Ortiz En el saque de manos Camilo Buscan arriba Pero corta Yañez Le va a caer la pelota En medio campo A este que es Motley Con el balón El equipo de Coras Franco Yañez Se quita el primero Conduce Uy No le entendió el movimiento Alupercio Buscaba moverse Lupercio Para que le filtraba La pelota Yañez Pero No le entendió Se resbala El Zamba Bernal Y va a llegar A línea de fondo Este que es Yamil Morrero En la marca Rosendo El tiro centro A manos De Ademar Ortiz Sin problemas El arquero de Coras Con mucha seguridad Le da calma A sus compañeros Pide que se mueva Que se bote Algún jugador Divide buscando A Lupercio Pero le cae Y regala la pelota A este que es Javier Rodríguez Se incorporaba Al ataque El defensor Rodríguez Uy La rebanan En zona baja Los jugadores De Coras Era Álvarez Lupercio Pide una falta Pero la tiene Álvarez El playera El playera Ponía a correr Saludos a Marcelino Bernal Dice mi papá Lo conoció Ahí en la cancha Donde jugaban En Nayarit Saludos desde Rosarito José Luis Que encontró Es Josué Y si van a estar vendiendo Playeras de Coras En estos días A ver si dicen Los puntos de venta Bueno vamos a investigar Con la directiva Y con todo gusto Le estaremos informando Diego Ya estamos en el agregado 46 minutos Quiere tener la última El equipo de toros El capitán Trejo Quiere mandar un servicio A segundo palo Pero Muy alto Muy elevado Cuando el árbitro Marca el final De los primeros 45 minutos El equipo de Coras Con la ventaja 1 por 0 Con gol de Lupercio De cabeza Tras un centro De Medina Muy bien Vamos a ir a la pausa Después de estos primeros 45 minutos Donde la notación De Lupercio Está haciendo la diferencia En el marcador 1 por 0 Nosotros regresamos Para el segundo tiempo ¡Gracias! 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 Este es la playera oficial de Coras, y bueno ya por aquí, ya vendieron la primera, o no se la va a robar, agárrenlo, no es cierto, ese presidente, él le está mostrando, vean, toda una vuelta le vi, como si fueras campeón en una vuelta olímpica, sale, ahí está la playera, quien guste le puede ser pedido a nuestro edecán, digo, a nuestro edecán, no, no es cierto, no, bien, está bonito. Gracias. 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 Coras ya va ganando uno por cero, también mostrando hechura, mostrando ganas, sobre todo yendo hacia adelante, pues bueno, ahí se están dando algunos movimientos que ya estamos viendo, a ver si ahorita los identificamos, mi estimado Diego, para poder ya arrancar lo que será esta segunda parte. Gracias. Sí, Manuel, como bien lo mencionas, el equipo de Toros haciendo un buen partido hasta el momento de fútbol, después de que ellos también vienen de caer cinco por uno en su debut en este torneo UPSL MX, pero hasta el momento mostrando un buen orden defensivo y tan solo cayendo por una notación. Efectivamente, bueno, estamos arrancando los segundos cuarenta y cinco minutos de este partido, toca el equipo de los toros de manera defensiva tratando de buscar hacia adelante y al balón pase que se va demasiado largo o simplemente lo observa ahí este que es Juan Carlos del Zamba Bernal. Tratará seguramente el equipo de Coras, mi estimado Diego, de anotar más goles, de seguir con esa mira puesta allá adelante y bueno, en casa no se pueden dejar ir los puntos. Sí, ampliar la ventaja es lo que necesita el equipo de Coras para sentirse quizá con más calma y con más seguridad en este segundo tiempo, pero el equipo de toros cuando intentó ir al frente puso en peligro y en predicamento al arco de Ademar Ortiz que tuvo una buena intervención en el primer tiempo salvando a Coras del primero. Aquí la tiene ese que es Marrero, busca hacia adelante la oportunidad en el fondo Ademar, sin embargo ya habían marcado el fuera de lugar, pero bien la reacción de Ademar, que bueno, si él por si sí o por si no, dice mejor manda el balón hacia afuera. Sí, de buena forma saca el reflejo Ademar Ortiz a pesar del fuera de lugar que ya había marcado el árbitro. Va a venir el despeje, la lluvia que se está presentando aquí en el campo de Bellavista, ya se escucha un poco más fuertecilla el agua que está cayendo, sin embargo eso no evitó que la gente se viniera a este inmueble. Sí, buena entrada el día de hoy aquí en Bellavista para ver a los Coras en su segunda jornada de esta liga nueva, naciente liga UPSLMX, pero con buena respuesta. Allá la tiene Jiménez que busca hacia adelante, le trataba de dar el balón a un compañero, sin embargo se lo terminan robando, se tiene que cruzar ahí de buena manera este que es David Ramírez, buscando hacia adelante el equipo de Coras, se quiere dar la vuelta por allá a las medinas, sin embargo le sacan el balón, lo sigue tratando de mantener el equipo de Coras por conducto de este que es Irwin Vázquez. Tiene que ir hacia atrás, Vázquez totalmente hacia atrás, hacia donde ya está bien parado Ademar Ortiz, y él dice vámonos hacia adelante, esto tiene que ir allá, ahí es donde tenemos que estar, nada de estar encerrado, donde se puede arriesgar el balón. Sin embargo lo termina ganando, parece una falta, le quitamos el parece, porque termina ahí marcando la falta, luego el jugador de Coras que quería mandar el balón hacia afuera, y se lo termina rebotando al jugador que cae, y todo mundo se enoja, se alebrezan los jugadores, le reclaman al árbitro que le dio el balonazo, pero bueno, no pasa de los reclamos. No pasa de los reclamos, la entrada fue dura, se calientan los jugadores de Coras y Toros, ahí reclaman al árbitro central, los jugadores de Coras, pero la falta ya está marcada, va a ser balón parado para el equipo de Coras, no debe permitir al árbitro que se le vaya de las manos el partido, porque hasta el momento ha sido de muy buena forma el trabajo del árbitro central, la tercia que viene a silbar el partido del día de hoy desde Aguascalientes. Mira, tanto dice Toño que gracias a Dios es viernes, que ya hay alguien aquí que ya se enojó, dice yo pedí permiso para el sábado y resulta que el partido es en viernes, ¿qué pasó? Pues es sábado, ¿no? Sí. Creo que sí se confundió la persona. Creo que sí se confundieron ahí, porque sí, es sábado. Es sábado, pues bueno, ya está listo, va a venir el cobro de la falta, balón al centro, sin embargo el rechazo es defensivo, ahí la quiere ganar el equipo de los Toros que buscaba ir hacia adelante, sin embargo el balón se termina yendo hacia la línea de meta, va a hacer saque para el arquero, aunque los jugadores de Toros estaban pidiendo, estaban solicitando fuera tiro de esquina. Ya ven que no solamente yo pienso que es viernes todos los días. Sí, sí, no, no, después te digo. No, bueno. Ya hubo otro. Para los coros de Tepic de parte de la señora Mari y don Fausto desde Boca de Tomatlán, ¿eh? Un saludo. Pues bueno, ahí estaba el Tache Arellano que buscaba a su compañero, Alan Medina es el que buscaba por ahí arriba, sin embargo, bueno, este, el balón se va muy desviado del marco defendido por Sandoval. Ya identificamos los hombres que abandonaron por el equipo de Toros, fue el playera once Jeremy Valdán y el veintidós Jesús Timote, Camilo, e ingresaron con el noventa y seis César Lías y con el treinta y cuatro Alexis Ortiz. También ya está en la cancha el cuarenta y siete José Hernández, nada más falta. Fue el que ingresó por la lesión que hubo del playera noventa y uno. Ah, ok, en el primer tiempo. Perfecto, ahí están ya los jugadores. Y el equipo de Coras que está intentando manejar el esférico, dándole circulación al balón. Y por si los jugadores tenían calor, le está cayendo una lluviecita para que se mojen. Diferente completamente el clima, el de la semana pasada, Toño. Sí, pero creo que también habrá que ver ahí qué tanto le cuesta, ¿no? Cancha mojada y puede estar muy pesado. Efectivamente, más pesadona la cancha por momentos, ¿no? Ahí está tocando hacia atrás, tratando de acomodar el balón. Lo tiene este que es Irving Vázquez. Viene hacia acá donde está el Zamba Bernal. Busca hacia adelante con este que es Lupercio. Sin embargo, buscaba al tacho y termina ahí la defensa cortando el esférico. Sigue tratando de mantener el ritmo del balón. El equipo de Coras termina hacia atrás. Allá donde va a despejar este que está de mal Ortiz. Si le rebota el balón, con suerte, arquero sin suerte, no es arquero, dicen por ahí. Y con mucha suerte porque el balón quedó en medio del área, solo, muy peligroso. Pero afortunadamente para Demar Ortiz no había jugadores de toros. Las condiciones del campo son muy buenas todavía. No se ve tan maltratada la cancha a pasar del agua que ha estado cayendo, Diego. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque, pues bueno, por momentos el agua te puede jugar malas pasadas. Sí, por el momento, como bien lo mencionas, el césped y la cancha de aquí de Bellavista mostrándose y comportándose de buena manera. Pero han sido días muy lluviosos estos últimos dos, tres días aquí en Tepic y sus alrededores. Que veremos si en cualquier momento la cancha no empieza a jugar en contra para cualquiera de los dos equipos. Efectivamente, ya cuando da la velilla termina filtrando el balón. Sin embargo, se va demasiado largo. Antes le están marcando una falta ahí sobre Medina. Cuando soltaba el balón le terminan pegando. Espera un momento el árbitro para ver si puede aplicar la ley de la ventaja. Sin embargo, al final pierde el esférico y terminan dándole el balón a Coras. Manuel, está cayendo mucha agua. Sí. Y podemos ir a Palma Grande porque hay más. Hay más agua. Perfecto. Recuerde, recuerde que si usted va, todavía alcanza. A él le quedan 45 minutos todavía para poder llegar a Palma Grande. Y tener su primer cubetazo al 2x1. ¿Al final del 4 de la tarde? Sí, ¿no? No, de 5 a 6 de la tarde ya es ahora. De 5 a 6. Exactamente. Ya es de 5 a 6. De 5 a 6 están al 3x2. Así que bueno. El chiste es que usted ayer se la pasa bien. Disfruta de la buena comida y sobre todo de un buen rato de diversión. Tocando. Busca hacia dónde. Allá viene el centro. Demasiado corto. El contraremate. El balón que se queda ahí. Y el arquero ya estaba en el suelo. Sin embargo, se va desviado. El balón se queja ahí al arquero. Le reclama al bandera. Sin embargo, sigue manteniendo Coras el esférico. Se animó desde fuera del área Jorge Álvarez, el player a 8 del equipo de Coras. Pero el rechace es de la defensiva que abandona por línea de meta. Y va a ser tiro de esquina para Coras. Tiro de esquina, sector de la izquierda. Allá va a venir el balón a buena altura. El cabezazo que apenas puede ser rebotado ahí sobre este que es José Hernández. Pues parecía por un momento que el cabezazo iba a ser certero. La gente que ha preguntado sobre el otro proyecto de Coras. Va a haber visorías desde el lunes hasta el viernes en las canchas de Marcelino Bernal. Con horario desde las 9 de la mañana para edades nacidos en el 94 hasta el 2005. Ah, bueno, ahí está la información. Nuevamente, buen balón desviado busca ahí tenerlo en el equipo de Coras. Sin embargo, ya indican que ese balón salió por la línea de meta. Pues bueno, para lo que les interese, lo que va a ser la segunda y la tercera división. Ah, ok. Es que para corregirlo aquí, entonces. Es que como nos lo escriben en inglés, pues a veces por eso nos equivocamos. Esa letra sabe de quién será. Lástima que ustedes no lean en francés. Cuatro de muchachos, fueron a escuelas públicas. Sí, 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 sí. Me imagino. Con trabajo en inglés. Sí, sí, sí. Saludos. Con trabajo en español. Bueno, este, saludos desde Sinaloa, dice Zambrano por acá. Y vamos, Coras, vamos, Coras, llegan por ahí, Porras. Y un saludo a Juanito Estrada, nuestro buen amigo, el profesor. Bueno, ahí están los saludos cuando vimos cómo salía ahí. Este Ademar Ortiz reventando el balón bastante lejos. Pero qué pases, pone Ademar, eh, usualmente. Por más que él, uno piense que va a reventar a donde caiga el esférico, casi siempre el golpeo del balón es muy bueno. Y termina siendo un pase, ¿no? Más que un despeje. Sí, regularmente dejando en ventaja a sus compañeros en esos despejes. Y como bien lo mencionas, son prácticamente pases porque o los deja habilitados o se los manda al pie. Efectivamente, ahí le reclaman al árbitro, le dicen que el balón lo había tocado por última instancia el de Toros. Sin embargo, ya marcó el fuera de manos, el saque de manos para el equipo de Toros. Que busca ahí con este número 98, trató de salir ahí avante. Le complica la vida, termina ganando el Tachi. No, dice que hay nuevamente una falta. Y bueno, dice, a ver señores, es más adelante. A mí me parecía que había sido un poco más atrás, ¿no? De donde la está señalando, pero bueno. Viene ahí este que es Muglin, número 51, Cristian Trejo. Es el que está intentando ahí meter un buen centro. Algo que pueda revivir al equipo de Toros, ¿eh? Que salieron en este segundo tiempo todavía muy calmados. Este, Diego, muy pasivos, ¿no? Todavía como que no se les ve por donde puedan meter en peligro completo al equipo de Coras. Sí, también jugando atrás, ordenados. No quieren que el equipo de Coras se les vaya dos anotaciones arriba. Porque ya un 2-0 abajo sería muy cuesta arriba para el equipo de Toros. Pero ordenado, intentando tener sus aproximaciones. Presionando desde la salida, como lo vemos en estos momentos. Y queriendo sorprender. Allá le quitan el balón a Álvarez. Va a ser la oportunidad de Toros. Sigue Toros, la barrida, le mueve el balón. Sigue ahí con la oportunidad. Termina reventando la defensa del equipo de Coras. Todo mundo se le queda viendo al árbitro pidiéndole la falta. Allá parecía que sí le había recuperado el tacho. Y sin embargo, no, el balón sí salió. Y siguen los reclamos sobre el árbitro. Y por como lo veo, habrá que tener calma, ¿eh? Porque se me hace que no es muy... Sí, hay un jugador ahí en el césped. Parece que es. Parece que es todo, ¿eh? Dice que le duele mucho. Por las señas que hacía, se me figuraba que decía, hasta aquí estoy, ¿no? Parece que es el player a 8, Álvarez. Es el 8, Álvarez. Jorge Álvarez. Fíjate, Manuel, ¿cómo cambió la estrategia? El equipo visitante está presionando desde la salida a Coras y le está complicando. Ya no tiene esa salida tan clara, ni sobre todo está jugando en terreno del equipo de Toros, ¿eh? Sí. Aquí la tiene este que es Andrés Salgado. Busca hacia el centro de conquista, entrejo. Nuevamente hacia atrás, tratando de armar la jugada ahí con este que es Josué Hernández. Ahora viene por acá con Luis Ángel González. Luis Ángel dice largo. Busca allá en el centro de la cancha. Viene el corte defensivo que hace Coras. La baja Álvarez. Abre el balón sobre el sector de la izquierda. Empieza a avanzar metros con este jugador del equipo de Coras, que me parece que era Medina, el que buscaba ir hacia adelante. No, era Manuel Yañez, al que terminan sacándole el balón y va a tener saque de manos. Precisamente ahí donde están los jugadores de Coras calentando. Cuando ya se viene el primer cambio del equipo de Coras, va a abandonar el central, que es David Rosendo Ramírez, el playera número 3. E ingresa con el número 12 el jugador Jonathan Galván, la primera modificación del equipo local. Bueno, ahí está la modificación que hace, sacaba el balón Coras y terminan marcando la falta. Le reclama Álvarez al central. Y bueno, y conforme vayan pasando los minutos se va a volver más rápido el juego. Diego, porque veo que se están quejando mucho los jugadores, pero también lo que es el terreno no les va a ayudar todavía como para tener un mejor partido. Sí, el factor del terreno de juego va a ser importante en este desenlace del segundo tiempo. Si bien la lluvia no es tan intensa, pero de poco a poco el agua cae sobre el césped, lo que va a empezar a generar quizás ciertos errores. Ya hemos visto por ahí un par de resbalones por jugadores de ambos equipos. Tienen que estar atentos y como bien lo mencionas, por momentos quizás el partido se ensucia. Efectivamente, cuando viene la salida con el Tache de Arellano, recorres el centro. Buscaba ya a Lupercio y también estaba ahí Álvarez. Sin embargo, la defensiva se cruza primero y termina ganando el balón del equipo de los Toros. Ahora Coras es el que tiene el esférico. Buscaba ahí a las medinas irse hacia adelante. Terminan marcando una falta. Bueno, manos. Manos. Pero si le terminaron dando por abajo. Bueno. Ya van varias que le pegan a Marina. Y eso que ya no traigo lentes. El playera 9 de Coras que hasta el momento ha sido el más desequilibrante. Recordemos que él puso la asistencia y el pase de gol y le están dando los de Toros. Va a venir otro cambio, mi estimado Diego. Se fue el playera 18, Daniel Franco. E ingresó el número 11, Edson Sell. Edson Hill. Hill, perdón. Bueno, a partir de ahora sí ya sacó la tarjeta amarilla y se la sacó me parece que a Medina y buscaba madrugar el equipo de Toros. Sin embargo, el árbitro dice, a ver, espérense. Terminaron a Alan Medina lo terminaron pintando de amarillo. Bueno, es que también el árbitro ha permitido, en el bien de querer darle fluidez al partido, creo que también ha permitido muchos golpes, ¿no? Sí, muchos golpes y parece que a veces no está calificándola de la misma manera y se desespera a los jugadores. Lee Ramírez, vamos, Toros, saludos. Estreda Ávila, espero les sirven esas estrellas, gracias. Guadalupe Ballesteros, por ahí también se va conectando. Eduardo Ruiz, partida, saludos. También para él, y está marcando por allá una falta. María del Carmen Aguado, saludos desde Boca de Tomatlán, Puerto Vallarta. Pirri, robando de esos saludos. Buena transmisión, se les va a salir de las manos del partido. El árbitro está dejando que se peguen, ahí está el punto de vista. Exactamente, eso es lo que sucede, ¿no? Porque a darle, darle fluidez, termina algunas no juzgándolas de la misma manera y no está siendo equilibrada la marcación. Ahorita se estaban quejando ahí de una falta que termina ahí marcando el árbitro. El jugador de Cora le dijo que ni lo había tocado, que no le habían empujado. Y bueno, a final de cuentas ya está marcada la falta ya en el semicírculo del área grande. Fue el Zamba Bernal el que comete la falta, pero le reclama y me parece de cierta forma, ¿verdad? Lo que le decía el Zamba señalaba, lo que alcanzábamos a ver, que él saltó a buscar la pelota dividida que venía alta. El jugador de Toros no brinca, no hace por la pelota y en el salto le gana. Allá va a venir el tiro, el disparo en el fondo, además el contrarremate. Fuera de lugar. Y allá le van a reclamar al árbitro. Sin embargo, desde el momento en que se movió el disparo, se marcó el fuera de lugar. Sí, estaba claramente adelantado a lo que alcanzamos a ver el jugador de Toros, pero le reclaman. Era el gol del empate. Tiene que estar atento Coras. Efectivamente. Acá recupera el equipo de Coras hacia adelante. Se arman los que sabes. Allá viene Gil, va a tener la oportunidad. Viene con el tiro centro. ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Coras! Minuto 17 de la segunda parte. Los Coras se van adelante. Dos goles por cero. Dos goles por cero ya para el equipo de Coras. Una jugada muy espectacular. Se juntaron arriba, como bien lo mencionan los que saben. Una triangulación entre Álvarez. También el recién ingresado Edson Hill. Y el centro que va a segundo palo. Que mandan al fondo de las redes. El playera 10 fue el que ahí remató al servicio. Fue el Tachi Arellano. Gran jugada del equipo de Coras. Y como después de una jugada quizá polémica que pudo haber sido el empate del conjunto de Toros. Viene una buena jugada en ofensiva del equipo de Tepic. Se acompañan y se asocian de muy buena forma en ataque. Y con claridad mandan el servicio al segundo palo. Donde el Tachi Arellano cierra el remate imposible para el arquero Sandoval. Y ahí ya sale otra tarjeta amarilla para el número 64. Para ese que es Javier Rodríguez. Me lo pintan también de amarillo. Siguen y se van a seguir peleando. Creo que me da la impresión mi estimado Diego. Que esto no va a terminar completo. Sí, se empiezan a calentar las aguas del partido. Empieza a subir la intensidad. Y el equipo de Toros al verse ya abajo 2 por 0 en el marcador. Y como lo mencionábamos, la jugada previa que había sido quizá el empate que marcan fuera de lugar. Les cambia completamente el chip. Y ya luce complicado aunque todavía queda tiempo Manuel. Sí, todavía queda bastante tiempo. Y lo sorprendente también mi estimado Diego. Uno de los jugadores cuando viene ahí a la oportunidad. Sale además, revienta al esférico. Dice, vámonos lejos. Y allá lo va a buscar Alan Medina. Sin embargo, al final ya no le mete velocidad. Dice que se vaya el balón. Al final de cuentas también aquí la situación, ¿no? Te termina cabeceando uno de los jugadores más chaparritos que tiene el equipo de Coras. Como lo es el Tacherellano. Digo, eso habla de alguna manera de la deficiencia en la marca que estaba haciendo el equipo de Toros. Roberto López, saludos para Juan Jacén. Que era el mejor del mundo, dice. Gol de Coras. Este partido parece cascarita de llano. Qué falta de profesionalismo por parte del árbitro Luz Martínez. No le gusta el trabajo arbitral. Todo bien, excelente transmisión. Pero solo falta que pasen la repetición. Bueno, pues ahí está. En algo tenemos que fallar. Sí. Roberto López, saludos para Juan Jacén Guerra. El mejor del mundo mundial. ¿Qué hubo? Ah, mi estimado Robert. Con qué poco pinole te da todos. Bueno, ahí está el equipo de Coras nuevamente. Tratando de defenderse, buscando que no avance el equipo de los Toros. Ellos siguen intentando allá adelante. La verdad es que sí, el árbitro que sí ha dejado como que algo agrio, ¿no? Sí, sí ha sido malo para los dos. Viene la oportunidad del cabezazo. Gol. Gol por parte del equipo de Toros. Camisa número 55. Yamil Morrero es el anotador del gol del equipo de Toros. Se viene ahí, pues bueno, una mala marca por parte del equipo de Coras. Dejan solo prácticamente Yamil Morrero. Y él no pierde la oportunidad de mandar el balón al fondo del marco. Y cómo la jugada viene después de un saque de manos que pelean los jugadores de Toros. Desbordan por banda de la derecha, mandan un servicio pasado. Y completamente solo Yamil Morrero, sin nadie en la marca, tiene todo el tiempo del mundo para acomodarse y meter un cabezazo certero. Que a pesar del esfuerzo de Ademar Ortiz, le bota el balón antes de que llegue al área. Y es el descuento para Toros. Acá viene Gil con el balón después del pase que tenía Álvarez. Álvarez, sigue Gil, avanza Gil, busca esta banda de la derecha. Allá va a tener la oportunidad, viene con el tiro que se va desviado. Va a ser, ah, pensé que iba a ser el saque de meta, no te va de esquina, termina siendo ahí. Y... Meta. Un saludo para Cristian Somers, mi estimado Cristian. Cristian, ya párale Cristian. Oye, Liliana Chacón dice Ánimo Toros. También por aquí, Silvia González, saludos a Manuel Yáñez. Eber Rodríguez, saludos desde Piedras Negras, Coahuila. Excelente transmisión. Y bueno, el Cristian Somers ahí. Ya paren. Te digo que ya le paren, ya le paren. Somers ya no puede salir porque lo regañan. Eso sí me consta. Y bueno, ahí están atendiendo al jugador. No, a mí me consta ya que no lo dejan salir. Y ahí están atendiendo al jugador de todos los dos, ¿no? El que quedó ahí como que le hicieron un sándwich. Así es. Que le terminaron sacando el aire. Y bueno, ahí lo están atendiendo. Pero insisto, ¿no? Esto es más por el trabajo que ha dejado de hacer el árbitro, ¿no? En algunas marcaciones, en no ser parejo. Bien lo decía Toño hace un momento. El arbitraje ha sido malo para los dos lados. Esa es una realidad. Sí, y comentarte, Manuel y Toño, que recordando un poco las acciones del partido pasado, también Coras, cuando ya se veía arriba del marcador 3 por 0 y parecía que tenía ya completamente controlado el encuentro, una desatención defensiva es el que logra la jugada para que caiga el descuento el partido pasado. Y en esta ocasión, de nueva cuenta, una jugada que les cae de sorpresa y es el descuento. Tiene que estar más atento el conjunto de Coras, manejando las ventajas. Ahí tuvo la oportunidad del Tachi. Se me figura que se precipitó en soltar el pase. Tenía metros todavía para avanzar y como para poder formar algo más allá. Se le termina escapando el balón a Lupecio. Revienta la defensiva del equipo de Toros. Allá Coras que va hacia uno de los costados con el Zamba Bernal. Después se mueve ya con Jonathan Galván. Nuevamente vienen con Ademar Ortiz. Un saludo para el buen Edith Trujillo. ¿Cómo no? Y de Sommer que sí puede salir pero que ya no le invitan. Pues por eso ya te hiciste de mala fama, compañero. Ya saben que te regañan. Así que porque ya no te invitan. Sigue atacando el equipo de Coras. Recupera el balón Galván. Busca por el sector de la izquierda. Ahora viene el centro muy a fuerzas, ¿no? Tratando de sacar el centro. Hay que meterle también un poquito de calma en algunos momentos, Diego. E intentar encarar porque el Tachi tiene por ahí agilidad, tiene calidad. Y pudo haber entrado el mano a mano para desbordar y tener una mejor posición. Efectivamente. Oye, sí es cierto. Un saludo para todos los del Haas. Para todas las categorías del Haas. Esta temporada no fue la de ellos. Entonces esperemos que para el próximo tengan mejor suerte. Allá la oportunidad de Coras. Se va colando. Sí, hacia adelante la defensiva en la barrida. Termina mandando hacia uno de los costados. Para Jazmines de la intermedia, de la primera A. Que ahora sí se me hace que hasta descendieron. No estoy seguro. Pero sí no les fue nada bien a Jazmines en esta temporada. Allá en la AFE. Pues bueno, esperemos que la próxima sala para todos ustedes. Para el magnate. Un saludo para el magnate Ramiro Hernández. Y para todos los chavos del Haas. La oportunidad en la falta cuando ya tenemos 24 minutos. Casi 25 de esta segunda parte. El marcador nos indica dos goles por uno. Sigue adelante el equipo de Coras. Hay cuatro jugadores dentro del área. Dos afuerita. Ya nada más se queda Alan Medina y en el semicírculo del área grande. Va a venir el centro. Buena altura termina el desvío por parte de la defensiva de Toros. Ahora dice vámonos a más lejos, lo más lejos posible. Fue Christian Trejo el que terminó mandando el balón hacia uno de los costados. Quizá pudo haber hecho algo más el equipo de Coras en este balón parado. Pero ordenándose bien atrás los jugadores de Toros. Ese chanchelo se queda. No se hace así. Como quedado de baja por no presentarse. Ahí en los rebotes termina marcando la mano. Y recuerde que en Palma Grande todavía le quedan 30 minutos para poder llegar ahorita de volada. Y pedir su primer cubeta al 2 por 1. ¿Qué te parece? Al 2 por 1 pide botanas, hay musiquita. Y bueno, de 5 a 6 de la tarde usted va a poder disfrutar de los cubetazos al 3 por 2. Casi nada. Casi nada. Para que se pase un buen rato. Para que coma rico cuando viene el contraataque por parte del equipo de Toras. Atacan 4, defienden 3. Viene nuevamente a acomodarse. Ya se restableció la defensa del equipo de Toros. Va a venir el disparo en el fondo el defensivo. Y en segunda instancia el balón simplemente se eleva. Se lo termina quedando por ahí Sandoval. Que busca salir por el sector de la derecha. Allá pierde el balón. Lo toca este número 15 que es Irwin Vázquez. Ahora con Álvarez. Después vienen con Gil. Gil por ese sector de la derecha. Se va hasta el fondo. Sigue adelante. La barrida. Te iba a decir creo que es falta. Le quito el creo. Es una falta que ya está marcada. Y muy arriesgada porque fue prácticamente en los límites del área. Se duele el jugador de Coras. Gil. La entrada. Es que si le terminan andando. Por abajito. Le deja un no me olvides. Un no me olvides. El árbitro marca la infracción y peligrosa va a ser esta jugada. Efectivamente muy peligrosa va a ser la jugada con la que el equipo de Coras tenga ahí una oportunidad de gol. Veremos. 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 Si puede Coras. Bueno. Seguirle metiendo ahí un poquito de presión al equipo de toros. ¿No? Tiene la oportunidad. Me parece que es Irving Vázquez el que le va a pegar al balón. El quince. Sí, ¿no? Irving Vázquez. Nuevamente cuatro hombres los más altos allá dentro del área. Uno de ellos Lupercio prácticamente en el centro, en el área penal. Va a venir el centro. Ya buscaba a la chilena. Y bueno, sí, le están marcando el juego peligroso. Sí, muy arriesgado el salto. La intentó, se animó, pero entre muchas cabezas de los toros. Viene saliendo. Acá la tiene este que es Morrero, el anotador del gol de toros. Que busca hacia el centro. Ahora abren por el sector de la derecha con relación a su ataque. Buscan. Balón largo. Bien el corte defensivo que hace Coras. Y ya la está recuperando nuevamente por ese sector de la izquierda. La tiene Lupercio. Se apoya ya en el centro. Abren por el sector de la izquierda. Quiere meter un centro peligroso. El balón es pasaje. Está jugando bien ahí Morrero. Sin embargo, no puede meter la seguridad al balón del equipo de toros. Rechaza y los balones quedan prácticamente a la deriva. Y eso es lo que aprovecha Coras. Que ahora viene con Gil. Buscaban a Lupercio. Gana Lupercio. Sigue hacia adelante. Sin embargo, el balón se alarga demasiado. Tiene que salir el arquero Sandoval a quedarse con él. Y después del gol del equipo de toros, los jugadores de Coras empezaron de nueva cuenta a acompañarse, tocar la pelota, hacerse dueños del esférico, como lo venían haciendo a lo largo de todo el partido, precisamente antes de que cayera la anotación. Pero el equipo de toros también a raíz de los cambios, Manuel, me parece que se acomodaron y se ordenaron de buena forma. Están muy bien parados atrás. No están dejando tantos espacios. No está llegando con tanta claridad el equipo de Coras. Y cuando tienen el balón en ataque, por momentos parecen peligrosos. Sí, 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 por supuesto, ¿no? Creo que sí han logrado meter en momentos peligrosos al equipo de Coras, aunque hasta ahorita ha sabido aguantar, pero no se puede confiar el equipo de casa. Oye, te mando saludos, que eres el mejor narrador. Que mejor que Martin Olin. No, hombre, pues, cuidado, ¿eh? Saludos, Juanito Mares. Saludos a la familia Mares y arriba a los toros. Saludos a la leyenda de los Coras, a nuestro buen amigo Enrique. Saludos desde Reforma Chiapas. Y saludos, Juanito, suerte, dice Katy Rojas. Un saludo para el buen Chanchero Sagueda. Insisto, un saludo para todos mis amigos del Has. De los Has. Mira, sí, 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 sí están mis amigos. Ya quedó claro. Se adelanta allí este número 98, Vargas. Termina saliendo el balón por el costado. Se está apretando demasiado el encuentro, ¿eh? Se está apretando demasiado, se está haciendo chiquito prácticamente. y eso es lo que no le está acomodando al equipo de coras, allá la tiene el Tacharellano que bien, hace el recorte, da toda la vuelta va a abrir por el sector de la derecha allá donde está llegando este camiseta número 6 que tiene el control no buscaba hacia adelante termina ganando toros, allá le quiere meter velocidad, no, antes hay una falta va a venir el cobro de la falta, tenemos 31 minutos 31 minutos de esta segunda parte cuando amonestan a Jorge Álvarez otro tengo contabilizadas hasta ahorita si no me equivoco son 3 porque había una también de toros dos de coras y una de toros un saludo dice por acá para Timmy del equipo de toros y un saludo dice que el samba es el mejor que va el jugador, como no el samba Bernal y también jugando el fin de semana pasado con tierra haciendo buen trabajo viene el centro el cabezazo defensivo lo termina ganando el equipo de toros allá viene Lupercio allá viene este camiseta número 19 y termina la barrida parecía falta, no hay falta el balón se va a largo lo toro lo puede recuperar se iba hacia afuera hacia el saque de manos y termina regalando el defensivo un tiro de esquina sí, sí, sí una jugada muy pues muy circunstancial ahí tal vez se equivoca el jugador creo que creo que arriesga y ya no lo debió de haber hecho no, no, no bueno, allá va a venir el tiro de esquina y al final de cuentas jugada de poder para el equipo de Coras porque tiene jugadores altos para el remate de los de Coras así es viene el tiro muy a media altura lo termina ganando por allá este que es de la torre que buscaba hacia adelante el corte lo hace bien la defensa de Coras balón por alto ya lo agarra Álvarez ahora sí filtra el balón lo va a tener el Tachi sigue adriendo hace el recorte viene con el centro pedía la mano dice que no hay nada dice el árbitro dice juéguele sígale dice mano ¿cuál mano? aquí no hubo nada usted juéguele le reclamaban la mano ahí pero el árbitro seguro de su decisión le dice juegue sí acá la tiene Gil sigue Gil busca ir hacia la zona donde tenía más gente por ahí se quería meter este número once Edson Gil terminan sacándole el esférico va a hacer saque de manos creo que si a lo mejor hubiera abierto un poquito en lugar de meterse donde estaban todos los defensivos le hubiera dado más oportunidad a Lupercio de poderse desmarcar ¿no? sí buscar ahí llegar a línea de fondo algún desborde y aprovechar la altura de Lupercio que fue así como cayó el primer gol un centro de Medina gana bien arriba Lupercio y anota la nota allá va el balón largo va a salir Ademar Ortiz le picotean el balón los defensivos defiendan bien en el fondo Ademar Ortiz en la barrida perfecta le habían hecho el recorte pero no se quedó parado regresó se reacomodó y cuando se dio cuenta que iban a sacar el segundo disparo hacia su marco termina metiendo una barrida impresionante que evita que caiga su marco y lo que comentábamos hace unos minutos Manuel como poco a poco el terreno de juego la lluvia está siendo constante y empieza a generar ahí errores circunstanciales por las mismas condiciones del terreno no alcanza a rechazar de buena forma Ademar Ortiz le queda el rebanón prácticamente al delantero del equipo de de toros que busca con una media vuelta el remate pero como bien lo menciona se reacomoda instantáneamente sin perder de vista el balón Ademar Ortiz y rechaza el que pudo haber sido el empate efectivamente allá viene el despeje largo como sabe hacerlo Ademar acá en la media cancha lo baja el Tachi que se apoya con Yáñez sigue Yáñez hacia adelante tiene que pisar porque tiene tres y limpia la zona perfecto para que llegue Tachi busca hacia adelante le regresan a Yáñez viene con el disparo que se va desviado se precipita un segundito como que si hubiera aguantado tantito un toquecito el balón hubiera podido pegarle de mejor manera pero a final de cuentas el balón pasa cerca del marco del equipo de los toros porque el pase del Tachi lo deja prácticamente con mucha claridad de frente al marco con un ligero espacio para pegarle a la pelota lo aprovecha pero se va arriba pudo haber intentado quizá otra cosa pero pero disparo cambio por parte del equipo de toros se va el número cincuenta y cinco Yamil Morrero y entra con el camiseta número nueve Edwin Rodríguez el autor del gol Yamil Morrero así es abandona allá el balón que es a favor del equipo de Coras treinta y cinco minutos de esta segunda parte treinta y cinco de la segunda parte esto lo sigue ganando el equipo de Coras dos goles por cero partido entretenido eh a pesar de todo si movidito el partido son dos goles a uno el equipo de Coras no se puede confiar porque en cualquier momento alguna desatención algún error puede caer al empate y deberían seguir intentando buscar una tercera anotación que ya en este de la calma si efectivamente Tachi como han dejado de insistir por el costado donde en el primer tiempo Medina fue una llave importante y donde la está pidiendo ahorita y la sigue pidiendo pues pero le manda en el balón prefiero un cuerpo en el sector de la derecha algo está pasando creo que deben de alternar esas llegadas para en un momento dado seguir inquietando e inquietando a la defensiva pero sobre todo que también jueguen más en su en el terreno de toros efectivamente y bueno si eso te atento como que de forzar más ágil y digamos soño de forzar más ágil y descansar a Medina pero si 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 la alternancia en la salida por las bandas acá la sigue tocando el equipo de coras bien perdón porque en este segundo tiempo tras el ingreso de Gil por la banda derecha han estado intentando mucho por esa banda y están prácticamente como lo mencionaba Toño olvidando la banda izquierda que era por conducto de Medina un jugador peligroso zurdo que hasta el momento en este segundo tiempo ha tenido pocas aproximaciones al tener su su perfil natural de este Medina le ayuda mucho ¿no? el poder salir bien librado en esa banda cuando se va a venir un cambio por parte del equipo de coras abandona el playera 19 autor del primer gol del equipo de coras Eduardo Lupercio e ingresa con el número 7 Christopher Hernández pues bueno ahí está el cambio también un buen partido de Lupercio peleando siempre adelante tratando de tener ahí el balón de servir de postes muchas veces sobre todo en el primer tiempo en el segundo ya se vio un poco más esa labor de poste que estaba teniendo Lupercio pero en el primer tiempo fueron varios los balones que ganó en zona de ataque y se acompañaba con los jugadores de coras que generaron varias ocasiones de peligro efectivamente cuando pedía una falta ahí Alan Medina y terminan sacando el balón del equipo de todos los sin embargo le pelean entre dos termina ganando tocan en cortito hacia donde donde está el Tachi Tachi busca adelante a ese que es Álvarez viene con la oportunidad el portero en el fondo termina rechazando llega el defensivo manda hacia afuera ya lo va a ganar el equipo de coras tenía la oportunidad Christopher Hernández que acaba de entrar viene el centro pasado lo revienta el equipo de toros allá le quiere meter velocidad atacan tres defienden tres sigue adelante el equipo de toros viene con el disparo apenas por encima del marco de Ademar Ortiz y dice que el portero dice el árbitro que si lo terminó por desviar el balón pero buena buen contraataque que arma el equipo de toros y por poco caen se animó el partido en esta jugada primero la que tuvo Christopher Hernández de frente al arco prácticamente solo me parece que perdona y en el contragolpe una gran atajada de Ademar Ortiz tras un disparo fuera del área viene el tiro de esquina el rechace defensivo Álvarez lo quiere ganar ya lo hace Álvarez allá lo tiene Tachi allá viene Tachi busca por donde atacan tres defienden tres nuevamente sigue Álvarez abre con Gil allá va a venir Gil hace el recorte se quita el defensivo el balón retrasado el disparo que hace Álvarez le pega muy de costado muy machucado le pega la pelota y lo termina mandando por un costado pero bueno el contragolpe del equipo de Coras después del tiro de esquina llega Gil lo que le veníamos pidiendo que llegara a línea de fondo después de un recorte y un intento de despeje del defensivo le queda la pelota ve la incorporación de Jorge Álvarez le hace la diagonal pero se va desviado el disparo efectivamente pues bueno allá el número 98 este que es Juan de Dios Vargas me lo pintaron de amarillo por la falta que cometió y bueno ya sienten los dos los dos equipos la presión del tiempo que son 40 minutos dos goles por uno está ganando el equipo de Coras pero ya sienten la presión del tiempo porque los dos quieren ganar y sabe Coras que con uno pues bueno podría estar amarrando el resultado pero también los toros saben que con uno podría estar sacando un excelente resultado de esta cancha si a pesar de ser los últimos minutos el equipo de Coras no espera a los jugadores de toros siguen intentando buscar ese tercer gol que les dé la calma y por momentos el equipo de toros en los contragolpes siendo frontales y con velocidad intentando sorprender efectivamente queda el cobro de la falta lo va a ganar el de coras no le puede pegar bien le termina pegando mal al esférico se va por el costado va a ser saque de manos para el equipo de toros fíjate que bueno que al final de cuentas llega un equipo que llega a exigirle al equipo de de los toros porque bueno eso también nos permite ver un poco más de lo que va a traer el equipo de toros en esta campaña así es que hasta ahorita también lo ha hecho bien al final de cuentas se ha sabido defender bien Coras creo que los jugadores han sabido mantener la calma en algunos momentos que falta trabajar eso siempre va a ser un hecho no siempre falta corregir errores y este tipo de partidos te lleva a eso observar en lo que te hace falta trabajar y lo que hay que mejorar para el siguiente encuentro si son pequeños los detalles que si tiene el equipo de Coras en los cuales mejorar recordemos el gol el cabezazo prácticamente solo dentro del área el jugador de de toros y en varias ocasiones ganándole las espaldas los ofensivos de toros a los defensores de coras así es cuando viene el centro bastante alto el cabezazo a la espalda de todos modos va a tener la oportunidad y una mano dice el árbitro no parecía mano parecía que pegó en la espalda el balón si la marcó si ya la marcó no hay vuelta atrás él estaba cerquita va a venir el despeje largo por parte del equipo de Coras allá con Ademar Ortiz la trata de bajar ahí a toros se juntan tres parece que pueden allá la falta nuevamente como que hubo algunas faltas que si las pudiste haber dejado correr y hay otras y hay otras que no las debías de marcar y las marcaste y esto es lo que terminó ensuciando un poco también el encuentro allá el desvío se va a venir por la banda va a hacer saque para el equipo de Coras tiene el balón este número nueve que es Edwin Rodríguez nuevamente lo tiene en saque de mano le dice a sus compañeros acérquense la presión de los defensivos es buena se dio la vuelta se deja caer pedía la falta le dice el árbitro levántese Yande oh bueno estamos sobre los cuarenta y tres minutos cuarenta y tres minutos dos a uno gana el equipo de Coras dos uno gana Coras le reclaman la jugada al árbitro central los jugadores de toros por ahí un un posible penal pero el árbitro no no lo vio así no me parecía no 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 parecía también que el jugador de toros parecía un clavado sí un clavado viene el despeje de Ortiz cabezazo defensivo lo vuelve a meter allá el Samba Bernal sin embargo en los rebotes lo va a ganar el Coras lo tiene con Yáñez allá con el Tachi abre porción donde va a llegar Yáñez en corto tiene a Medina busca hacia adelante con Álvarez la pisa nuevamente para donde la va a ganar el Tachi Arellano ya viene con Vázquez viene el disparo de Vázquez desde el fondo el arquero que por poco le hace un extraño allá al balón porque le entró bien al balón pero está mojado y eso hace que por poco se vaya al fondo de su marco sí llevó a potencia el disparo de Irving Vázquez que vio el espacio vio la oportunidad le deja ir toda la pierna derecha el balón el balón fue para donde estaba colocado el arquero Sandoval le hace por ahí un extraño y lo mojado que está la pelota rechaza con los puños nos estamos acercando al final cuando viene el tiro de esquina balón desviado allá lo va a buscar Yáñez busca amarrar el esférico va a venir con el centro Bernal en el recentro poste y arquero se salva el equipo de toros del tercero y viene el contraataque no antes revienta por allá Eston Hill que se había quedado como último hombre y dice yo no quiero problemas vámonos de aquí ahora viene Medina el disparo desviado al término casi del partido los colas se encienden y empiezan a buscar de nueva cuenta a la portería contraria sí ya estamos dentro del agregado de este segundo tiempo y el equipo de Coras con dos jugadas muy claras de gol quería liquidar cualquier aspiración del equipo de toros no olvide que el día de mañana estaremos en la unidad deportiva AFEN tendremos dos partidos de cuartos de final tendremos a las 11 de la mañana Tierra y Libertad en contra de la Morelos buen partido y después a las otro gran partido Bellavista en contra de Mora no se los pierda a través del Deporte Vive y a través de X HKG TV Nayarit buenos partidos mañana muy buenos partidos para mañana mi estimado Diego muy peleados muy disputados seguramente darán un buen espectáculo viene aquí tocando nuevamente Coras acá con este que es Edson Hill busca hacia adelante allá la agarra Vázquez Vázquez se va hasta la línea de fondo quiere ganar algo más no termina perdiendo el balón en saque de meta y se tiene que apurar toros porque ya estamos en los últimos minutos últimos instantes del partido y si quieren al empate tienen que meter el acelerador 46 y 30 ya de esta segunda parte 2 por 1 gana Coras apretado pero al final se destapó Coras entendió que tenía que ir hacia adelante y que dejarse de estar con presiones acá se lo quita Hill sigue Hill avanzando allá va hacia adelante Edson Hill se quita uno se quita el segundo sigue adelante ya no pudo con el tercero ya lucía complicado si aparte ya llevaba varios metros con el balón y el cansancio uno le metió la pierna otro le dio el empujón el chiste es que ninguna de las dos faltas marcó y que bueno el corte del Salma Bernal en un pase filtrado que intentaban y marca una falta dudosa para los jugadores de toros pero la marca el árbitro central la infracción en un intento de robo que quería el equipo de toros en una de sus últimas ya en estos últimos 45 minutos así es 47 minutos no hace mucho tiempo sobre todo el poder tener afición en estos partidos después de todo lo que hemos pasado siempre es grato escuchar los gritos de la gente ya estamos llegando prácticamente a los 48 minutos no dijo cuántos quiero pensar que a lo mucho dará uno más no se ha perdido mucho tiempo también no, no, tampoco y el equipo de toros como que le metió tantita calma también, ¿no? porque debería de estar más apurado allá la barrida del Tachi que no termina por sacar el balón sigue buscando hacia adelante en los rebotes lo va a tener Coras balón largo allá viene este que es el número 7 hernández 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 no pudo la tenía era suya y la falló ya es la segunda de Christopher hernández de frente al arco que defiende Sandoval y de nueva cuenta perdona en el que pudo ser el que liquidaba y que prácticamente sepultaba las aspiraciones de toros efectivamente pues bueno fueron dos las que estuvo hoy este este jugador número 7 Christopher hernández que van a pesar esas fallas y en la última te hacen el gol del empate si imagínate nada más 49 minutos 49 minutos y dice vámonos todos arriba porque en el anterior le dice le está está pidiendo permiso el arquero le dice voy o no voy no le dicen seguro no vas déjalo ir ya es la última del partido quien sabe voy a tu 49 todo nada ya pero lo amarraron le dijeron le dijeron no tú tú aguántame ahí tantito a la que sigue allá va a venir el centro a la olla como le decimos sale Ademar pega con el balón lo sigue rematando sigue buscando ya la oportunidad le pegan al balón pero se va desviado y en este momento el central dice señoras y señores llegamos al final del encuentro los Coras terminan ganando dos goles a uno dos goles a uno gana Coras dos goles por uno la segunda victoria del equipo de Coras en este inicio de torneo afianzándose como líder de grupo pero a diferencia de la semana pasada lo que mostró el equipo de Albinegros el día de hoy me parece que el equipo de Coras va a tener más de donde observar y de donde mejorar y de donde afinar esos detalles que por el momento le hicieron daño el día de hoy los jugadores de toros un buen desgaste hicieron un gran partido intentando hasta el último momento pero al final dos por uno el marcador tuvo también el equipo de Coras para liquidar pero se lleva la victoria el equipo sobre qué trabajar pero al final de cuentas los resultados se siguen dando y bien para el equipo de los Coras en esta UPSL MX así que pues bueno nosotros nos estamos despidiéndonos sin antes recordarle que lo esperamos en el centro botanero Palma Grande en punto de las 3 de la tarde allá puede llegar a comer a pasársela bien va a haber banda va a haber de todo y de 5 a 6 las cubetas están al 3 por 2 no lo olviden el 3 por 2 a partir de las 5 de la tarde el día de mañana en la unidad deportiva Afen los esperamos tierra y libertad en contra de la Moralos y el equipo de Bellavista precisamente donde estamos hoy se estará enfrentando al equipo de Mora en el partido de ida de los cuartos de final de la de la primera división de la Afen por lo pronto en nombre de todos mis compañeros de Toño Arredondo de Luis Arredondo de Diego Estrada su servidor Juan Manuel Gutiérrez les doy las gracias pásenla bien hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video